Colombia prepara un costoso traslado de los hipopótamos de Pablo Escobar. El capo de la droga trajo algunos de estos animales a finales de los años 80 a su asciende en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país. Pero la manada se ha reproducido sin control, alcanzando unos 150 ejemplares. Por ello, las autoridades quieren enviar unos 60 animales a un santuario en India y 10 más a México. Dependiendo, sí, los vuelos, la operación completa va a costar alrededor de 3.500 dólares. Tras la muerte de Escobar en un operativo policial en 1993, los animales originarios de África quedaron a su suerte y han ido poblando la región del Magdalena Medio, una sabana calurosa atravesada por ríos, pantanos y ciénagas. El traslado busca salvar la vida de los hipopótamos, declarados especie invasora por el Ministerio de Ambiente de Colombia el año pasado, lo que abrió la puerta a una eventual cacería dada la amenaza que representan para la población y la fauna local. El gobierno ya intentó esterilizar a los animales, pero los esfuerzos fracasaron. Estamos en la búsqueda de salvar la vida de los hipopótamos, pero también de proteger la vida de personas en el área del Magdalena Medio. Las autoridades pretenden concretar el traslado en el primer semestre de este año y señalaron que solo hace falta una suerte de pasaporte de los hipopótamos que expedirá el Ministerio de Ambiente.